Pues para aprovechar los últimos soplos de su aliento cuando duerme. Y lo otro, la otra salida de su cuerpo, la conecta al caso natural. Puedes creerme, como yo a ti te creo. Dios mío, más de este creo. Y si vieras como llora cuando al lavarse, se le derraba una botita de agua. No hace mucho tiempo que el balbero le quitó los pellejos de la mano y se hizo una chupa de cuero. ¿Y no crees tú que podíamos hacer con ese viejo un talento para nosotros rescalarnos? ¡Hombre! ¡Hombre que le pidieses el préstamo! ¡No te la daría! Ese hombre, por lo que tú dices, es amarancia persona. ¿Crees tú que se puede vivir con tanta meticulidad y miseria? Cierto día, una gaviota le quitó la comida y fue mi amo. Todo afligido a casa de garzón, pidiendo que se le hiciese un juicio a la gaviota. Y mil cosas os contaría yo, si no me faltase el tiempo. A ver, ¿cuál de vosotras es más viva? Yo, sin comparación. Ya, bueno, me refiero a mi bezo para las cosas de cocina, no para... A eso me refiero, yo también, ¿verdad? Ya, bueno, ¿tú qué dices, Antrax? A mí, por mucho que me crujen los huesos y me pesen los años, yo no soy más de lo que aparentar. Esta es de estas cocineras de lactones, que solo se llaman los días de mercado. Solo tiene tomación, cada nueve días. ¡Rato policina! ¿Te atreves a hablar de mí con desprecio, cuando tú no eres más que una ladrona con todas las letras, como los cariños de estos teléngales? ¡A vengala, a callar! Mira de cuál de estos corderos es más gordo. Eso cualquiera lo ve. ¿Ah, sí? Pues venga, cógelo y ven conmigo. Tú, con ellas. Pero no has hecho la repartición como es debido. Que ellos se llevan el cordero más gordo. ¿Ah, sí? Pues patida flautista más gorda, ¡ala! ¡Fantí, caro destróbilo! ¿Dónde me mandas a casa del viejo? ¿Vos? Que si quiero alguna cosa, bien segura estoy de que me he de matar antes de conseguirlo. La cosa más tonta del mundo es hacer fiel a los ingratos. ¡Obra perdida! A ver, ¿a qué hay eso? Para empezar, en esa casa no te va a molestar mucha gente. Y para seguir, si quieres coger algo, lo coges, sin tomarte la molestia de pedírselo a nadie. Sin embargo, en la otra hay mucho lío con las joyas de oro, la cubertería de plata, los vestidos de seda, los pagarés de nueva rumasa. Y nunca me tocaréis. Porque si falta algo, dirán, han sido las cocineras. Que las azoten en el sótano, que les peguen azotes, que les jugajen en el culo. ¿Por qué malos pedir, pero peores robar, eh? Bueno, venga, vámonos. Vole ya. ¡Vamos, vamos, vamos, palomitas, no ves ese culito! ¡Estáfila! ¡Estáfila! ¿Quién llama? Soy yo, Estróvilo. ¿Y qué quieres ahora, Estróvilo? Quiero que te hagas cargo de esta cocinera. ¿Son las cuerdas de Ceres estas, Estróvilo? ¿Y por qué lo dices, estáfila? Porque veo que no se ha traído... nada de vino. Ya lo traerá el pegador cuando vuelva de la plaza. Es que no hay liña ninguna en casa. ¡Ay, no hay liñas en el techo! ¡Claro que sí! ¡Pues, leñez, no te vas, venga al mercado a buscarla! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Mujer sucia! ¡Que no te ha bastado por el purificarse! ¡Lo estás bajo el dominio de los dioses! Bueno, ¿nos vas a abrir o no? Bueno, bueno, venid conmigo, anda. Venid conmigo. Venga, público, atendez a vuestra tarea. Venga, mientras yo voy a vigilar lo que hacen las cocineras. Que sólo con vigilarlas ya tengo bastante que hacer. Y sólo, tan sólo si las mando cocinar en un sótano, estoy segura de ellas. Porque si se les deja comer mientras están preparando los manjares, los de arriba se quedan sin comer mientras los de abajo se atan como gorritos. Bueno, estoy hablando sin provecho, como si no hubiera nada que hacer en esa casa, en donde hay tanto descendiente de ladrón. Hoy me he querido hacer el hombre festejando debidamente las bodas de mi hija. He ido al mercado y he preguntado por el precio del pescado. ¡Coro! ¡Coro! ¡El de la carne! ¡Coro también! Es así como me he ido al gadis y le he comprado para la boda unas coronas de flores. ¡Ay! De col y flores. Que además estaban de oferta. ¡Hey viejo! Mira a ver si algún vecino te puede traer una olla más grande. Esto es muy pequeño y no tiene suficiente fondo. ¡Ay de mí! ¡Verdadero es mi desgracia que me robo en el oro! ¡Es poco correr! ¡Si es todo lo que puedo hacer para evitarlo! ¡Ya verá qué golpe de col y flores le voy a dar en el cu! ¡Suscríbete! ¡Dromón! 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 ¡Escámame bien el pescado! ¡Pero cuidado! ¡Que se mueve más que el culo de la carne labruni! ¡Pero tú inepta sacale eso que yo le no estoy para estas cosas! Bien, y ahora le vas a desplumar a este pollo, y cuidado si no me lo dejas más liso que la cara de un palazo lirio. ¡Pollo es bueno! ¡Pollo es amigo! ¡Pollo es amigo de los niños! ¡Pollo es amigo de los niños! ¡Pollo es un pollo! ¡Mondre! Bien, necesito una cartera, se la pediré a Congrión, iré ahí fuera a buscarla. ¡Caramba! ¿Y esos ruidos? ¿Serán los cocineros que estarán en esos cuaceles? En casa me meto que se va a hacer un follón. ¡Ciudadanos, amigos! ¡Aquí ya no te haré dentro los de rebaños! ¡Dadme campanile! ¡Dejadme sitio por donde escapar! ¡Nunca! ¡Nunca hasta ahora que he trabajado en una cocina de lurpias! ¡Ciudiosísimas lurpias! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡A mí! ¡Y a mis ayudantes! ¡Si este viejo ha tomado mi cuerpo! ¡Para un citarse en el que ejercitarse! ¡Nunca! ¡Nunca hasta ahora le había visto repartirle ella con tanta velocidad! ¡Ahí no, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí viene otra vez ese viejo! ¡Tal vez la puerta! ¡No hay duda! ¡Maldrás mí! ¡Y bien sé por qué! ¡Él ha sido maestro de quien no ha aprendido a mi posta! ¡Páradla! ¡Cáradla! ¡Qué voces son esas, necio! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Que te voy a denunciar a la Guardia Civil de Roma! ¡Y por qué causa! ¡Porque llevas un cuchillo! ¡Propio este, cocineras! ¡Pero es que me amenazas con él! ¡Lo que siento es no haberte abierto un canal! ¡Nunca he visto mujer más que liminal que tú! ¡Ni a la que daría con más ganas de sufrir! ¡Lo creo! ¡Aunque no lo dijeras! ¡Tus sechos las gallitan! ¡Tus garrotas! ¡Me han dejado más blando que un fruto maduro! ¡Pero qué te hemos hecho, vil mendigo! ¡¿Cómo te atreves a tocarnos?! ¡No preguntas! ¡Es que te da la menos de lo justo! ¡No me toques, si no! ¡Júrate! ¡Con tu cabeza lo acabas de mala manera! ¡Lo que me va a pasar luego no lo sé! ¡Pero tú de momento! ¡Toma! ¿Qué tenías que hacer con mi casa sin estar yo? ¡Quiero saberlo! ¡Pues calla si quieres que hable! ¡He venido a cocinar la comida de la boda! ¿Y a ti qué te importa, mal hallada? ¡Que yo coma crudo cocido! ¿Eres acaso Ferran Adrián? ¡Sepa yo, Alvin! ¡Se nos permite no hacer la comida en esta casa! ¡Sepa yo, mire! ¡Está todo a salvo en mi casa! ¡Ay, que yo no pierda nada de lo que aquí he traído! ¡Es todo lo que necesito para mi tranquilidad! ¡No he de pedirte nada suyo! ¡Pues aguarda aquí un instante! ¡Que Ferran Adrián me proteja! ¡Si me mandas que me devuelvan los auxilios y mi oficio! ¡Este está gritando en la puerta de tu casa hasta que me lleven! ¡Pero qué otra cosa puedo hacer! ¡Que no me han contratado esto, sino para cocinar! ¡Ay, a cualquier lugar que yo vaya, tú has de venir conmigo, que no he de dar lugar a tantos peligros! ¡Ahora venga, entrad, cocineros, plantistas, guisad, freguid, hazle el baño!